Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Quiero que me digas todo lo que tú sabías Cuando yo te conocía me decía la verdad Tira, tira mentira Tira, tira, tira Tira mentira, tira, tira Las promesas que me hiciste que no las cumpliste Y ahora tengo que enterarme para saber la verdad Tira, tira mentira Tira, tira, tira Tira mentira Pinta, sí Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Eh, eh ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me fallaste? Tira, tira mentira Tira, tira, tira Tira mentira Tira, tira Tú no me amabas Y tú me engañabas Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Podi Me voy de podi Vete muy lejos Y no retornes Lejos Vete muy lejos Mejor a Venus Vete muy lejos Vete muy lejos Y no retornes Lejos Vete muy lejos Mejor a Venus Vengan al party Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Tiene más pinta, sí Eh, eh ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me fallaste? Tira, tira mentira Tira, tira, tira Tira mentira Tira, tira Tú no me amabas Y tú me engañabas Tira, tira Mentira Tira, tira, tira Tira, mentira Tira, tira Body Me voy de body Vete muy lejos Y no retornes Lejos Vete muy lejos Mejor a Venus Vengan al party Body Me voy de body Vete muy lejos Y no retornes Lejos Vete muy lejos Mejor a Venus Vengan al party Party No retornes En primer lugar Tira